Grupo Corleone presenta Las 8 de Ángulo Informativo En este momento fue el propio alcalde como mi ex coordinador de campaña, quien en su función como coordinador fue una de las tres personas que me pidió en su momento que yo aceptara dinero del crimen organizado para financiar mi campaña. Previo al primer informe de gobierno municipal, el ex alcalde de Durango, Jorge Salú, acusó a Toño Ochoa de entregar la administración a grupos de actividades ilícitas y aseguró que como coordinador de campaña le pidió que aceptara financiamiento del crimen organizado. Ante las acusaciones, el presidente Toño Ochoa manifestó que muchos creen que un tuit es ser ministerio público, que tiene las manos muy limpias y le entristece las declaraciones de Salú, a quien consideraba a su amigo. El panismo local le da la espalda a Jorge Salú. El presidente estatal, Mario Salazar, manifiesta su apoyo irrestricto al alcalde Toño Ochoa. La política es de tiempos y ahorita es el tiempo de las familias de Durango, afirmó. De acuerdo con el Coneval del 2020 al 2022, Durango obtuvo el primer lugar nacional en aumento de la pobreza extrema, representando en miles de personas por un 38.2%. En contraparte, el vecino estado de Coahuila disminuyó en este mismo periodo su pobreza extrema en un 22.2%. En el municipio de Durango, más de 12.800 familias no cuentan con servicios básicos, tales como agua, luz y drenaje, y 5.500 viven en hacinamiento, informa Jesús Smith, director del InMovie. El comercio local enfrenta una dura crisis económica. En el centro histórico hay muchos comercios vacíos y locales solos. Por lo tanto, disminuye la contratación de personal, lamentó Beatriz Zamora, presidenta de Canacofe. Adulto mayor murió arrollado por el tren en Gómez Palacio. Su triciclo se atoró en las vías y él trataba de liberarlo. Pese a sus esfuerzos, la locomotora golpeó el triciclo y aventó a varios metros de distancia a Antonio Sánchez Camarillo, de 74 años, quien falleció en el lugar. En el proceso nosotros vamos a respetar. Ahí no se van a entregar los libros a las escuelas. No se van a distribuir libros de texto gratuitos en los estados donde no hay amparos. Adelanta AMLO, nosotros vamos a respetar, dijo el presidente. Gorditas Gavino, una tradición en Durango, presentó